La radiocirugía es un tipo de tratamiento que utiliza radiación ionizante, esto es energía electromagnética para la destrucción y control de lesiones generalmente de tipo tumoral dentro del sistema nervioso y la característica principal es que para la planeación se ubica en el espacio a través de un método de planeación llamado estereotáctico para la localización del volumen en forma tridimensional y que se aplica el tratamiento en dosis única o hasta un máximo de cinco fracciones llamada radiocirugía hipofraccionada. La radiocirugía llamada estereotáctica porque su planeación es tridimensional se utiliza principalmente para el tratamiento de personas con tumores malignos como las metástasis cerebrales, tumores benignos especialmente los de la base, el cráneo, meningiomas, adenomas, neurinomas del acústico, algunos trastornos funcionales como la neuralgia del trigémino e inclusive trastornos funcionales psiquiátricos como el trastorno obsesivo compulsivo que no responde a tratamientos psiquiátricos durante varios años en el seno de un organismo colegiado para la indicación de este tipo de tratamientos. La edad no es una limitante, se puede tratar desde lactantes o personas de la tercera edad y además de los problemas tumorales y funcionales están los problemas vasculares como las fístulas arteriovenosas o malformaciones arteriovenosas que se rompen y producen derrames cerebrales y en lugar de hacer carnotomía no hay incisiones, no hay anestesia general salvo en los niños o en personas que tengan claustrofobia durante la planeación en la resonancia magnética y la estancia hospitalaria habitual es de entre 12 a 36 horas en promedio. Dado que la planeación computarizada garantiza que la precisión del tratamiento es submilimétrica, en el caso del Gamma Knife Perfection es un sistema robotizado que nos garantiza una precisión de 150 micras, de tal forma que toda la energía electromagnética, toda la radiación ionizante que se aplica durante una sesión de radiocirugía, esto nos garantiza que el riesgo de inflamación alrededor no sea mayor a un 3 o 5 por ciento en cuyo caso la persona toma cortisona temporalmente y se puede reintegrar sus actividades habituales en las siguientes 24 o 36 horas. En relación a la radioterapia, que a diferencia de la radiocirugía es un tratamiento que cubre volúmenes más grandes con pequeñas dosis durante varias semanas, esto es porque en oncología lo adecuado es al tratar personas con tumores grandes, el oncólogo debe cubrir tejido sano de alrededor que no sería permitido con radiocirugía, de tal forma que si un paciente se trata a nivel cerebral de un tumor con radioterapia y posteriormente el paciente tiene todavía actividad de su tumor, se puede dar un refuerzo con radiocirugía, pero cuando se trata de pacientes con metástasis cerebrales, la gran ventaja de la radiocirugía respecto a la radioterapia es que evita las consecuencias de trastornos mentales y problemas de memoria como consecuencia de radiación al cerebro en su totalidad cuando se trata con radioterapia. Los pacientes con metástasis cerebrales, que es la primera opción para tratarse a nivel global, es que solamente se tratan las lesiones independientemente del volumen y el número de ellas siempre y cuando se garantice que todas las lesiones quedan cubiertas con un mínimo de margen y mínimo riesgo hacia el tejido sano. La radiocirugía sí se puede repetir en caso de recurrencia, mientras que la radioterapia solamente se puede aplicar una vez. Gracias por ver el video.